Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de latidos viliosos. No es un término comúnmente reconocido, pero podría interpretarse como una referencia a síntomas relacionados con problemas gastrointestinales. Especialmente aquellos que involucran el hígado o la producción de bilis. Hay generalidades, hay que platicar de ellas. Función del hígado. Sabemos que el hígado es esencial para la producción de bilis. Que ayuda en la digestión de las grasas. Los problemas hepáticos pueden causar síntomas como dolor abdominal, náuseas, ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. ¿Vilis y vesícula biliar? Bueno, la bilis se almacena, se produce en el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar. Y se libera en el intestino delgado para ayudar en la digestión. Sencillo. Pero sin embargo, los cálculos biliares, las piedras que se pueden formar, pueden bloquear el flujo de la bilis. Y esto realmente causa un dolor muy intenso. Especialmente después de comer alimentos grasos, el dolor es bastante intenso. También hay síntomas gastrointestinales. Hay dolor o molestia en la área superior derecha del abdomen. Decimos abajo de la última costilla. Del lado derecho. Náuseas, vómitos, indigestión y flatulencia. También gases. Y también se presenta la ictericia en los casos muy severos. Hay que ver que otras condiciones están relacionadas con los latidos biliosos. Muy importante, ¿no? Que se dé a entender a la designación latidos biliosos. Seamos más claros. Aunque la designación de latidos biliosos no es un término médico estándar. No es ampliamente reconocido, lo sabemos. Pero se puede interferir o se puede intentar descubrir que es una sensación subjetiva que una persona puede estar experimentando. ¿Qué es el latido bilioso? La persona puede estar experimentando una sensación de latido o pulsación en el área abdominal. Especialmente en la región superior derecha donde se encuentra el hígado y donde se encuentra también la vesícula biliar. La causa puede ser por inflamación del hígado de la vesícula biliar o por los conductos biliares que también están inflamados. O por la misma presión que ejercen los cálculos biliares. Puede ser esta situación también debida a un malestar relacionado con la producción de bilis. Pues es que describimos bilioso, latido bilioso. Claro, se refiere a la bilis. La bilis es un fluido digestivo producido por el hígado. La sensación de latido bilioso, pues implica malestar o dolor asociado con la producción o con el flujo de bilis. ¿Cuál podría ser la causa? Puede deberse a condiciones como colesistitis, que es la colesistitis, es la inflamación de la vesícula biliar. Igual nuevamente cálculos biliares o también puede ser disfunción del esfínter de odio. Puede haber indigestión en la persona o problemas gastrointestinales. Sí, la palabra latidos biliosos, bueno, es una forma coloquial de describir síntomas de indigestión, de náuseas y otros problemas gastrointestinales que la persona, sabemos, se asocia con la bilis. La indigestión bilia puede ser causada por el consumo de alimentos grasos o muy picantes. Problemas hepáticos. O bien ya es la disfunción de la vesícula biliar. En algunos contextos culturales y lingüísticos, las personas pueden usar términos no médicos, que es lo que hacemos aquí de manera coloquial para que se entienda fácil. Esto es para describir sensaciones y síntomas. Latidos biliosos es un ejemplo de esto. En conclusión, latidos biliosos, término coloquial que describe una sensación de pulsación, de latido, ¿no? Malestar en el aire abdominal. Esto está relacionado con el hígado, con la vesícula biliar. Muy importante este contexto porque a veces la persona así describe como percibe, describe. Como lo entiendo, lo explica. Esto nos sirve bastante porque de esta manera uno va directo al entendimiento de qué le está sucediendo al paciente. Y por lo tanto, se tiene más certeza, más tino, a la hora de elaborar su fórmula. Ahora, a veces decimos bolo histérico, ¿no? Si se han fijado. Es un término también. Digamos, un término menos formal. A veces nos preguntamos que si es latido bilioso. Bueno, el bolo histérico, pues, percibimos el latido también. Arriba del ombrijo. No donde está el hígado, sino arriba del ombrijo. También en la garganta. Se va junto, ¿no? Y a veces nos preguntamos si es lo mismo. No es lo mismo. Entonces no se atiende igual. Se atiende diferente. La formulación que se hace no es coincidente. Miren, repitamos. Latido bilioso. Es un término coloquial. Describe una sensación de pulsación o malestar o latido en el área abdominal que está relacionada con el hígado y la vesícula. O sea, arriba al lado derecho o si lo vemos y lo referimos de nosotros hacia la persona que nos está escuchando, diríamos lado derecho abajo de la última costilla. Ahora, el bolo histérico es más específico y ampliamente reconocido. El bolo histérico es una sensación de tener sí, el mismo latido, pero es arriba del ombrijo. Pero aparte se siente un nudo o algo que está atorado como una masa en la garganta. Claro, sin que haya una causa física real. Porque pues la persona así siente, pero no es que tenga algo. Es que así percibe. Esta sensación puede ser intermitente o constante. Pero no se asocia con dificultades reales para tragar alimentos o líquidos. Nomás lo percibe. Pero esto se asocia más bien a los trastornos de ansiedad, de estrés o otro tipo de problemas emocionales o psicológicos. Y así es el síntoma, ¿no? Del bolo histérico. Esa sensación de nudo más en la garganta. A menudo lo aliviamos con tragando alimentos o líquidos, aunque sea por un rato, ¿no? Pero sí, a la hora de ir a fondo no encontramos nada que esté obstruyendo. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, concluimos entonces. ¿Contra qué podemos comparar los términos que menciona el paciente? Pues a un dolor biliar. Este término describe el dolor asociado con problemas en la vesícula biliar o los conductos biliares. A veces nos dice molestia hepática, lo mismo. Una sensación de malestar en el área del hígado. Nos dice que hay una pulsación abdominal. Pues sí es una sensación de latidos o pulsaciones en el abdomen. Y así, ¿no? Incluso nos puede decir el paciente que hay una indigestión biliar por la que está cursando. Pero ese es un malestar gastrointestinal que se relaciona con problemas en la producción o flujo de bilis. Bueno, en conclusión, aunque hay muchas maneras de describirlo, finalmente es un espasmo, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero la primera acción terapéutica que tenemos que ocupar es un espasmo, que hay un encogimiento involuntario de algún conducto biliar o de la misma vesícula biliar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Cuando ya estamos hablando de latidos biliosos, el dolor, eso es un signo o un síntoma característico, ¿no? Pero es, ¿dónde? En la parte superior derecha del abdomen. Ese dolor, ¿cómo es agudo, intermitente, es constante? Incluso a veces puede irradiar hacia la espalda o hacia el hombro derecho, se cruza. A menudo ocurre que es la aparición de esta molestia, este dolor tan intenso, después de comer comidas grasosas o comidas que están por su composición. Están muy pesadas, decimos. Hay una sensación de náuseas, de vómitos. Aparte del dolor abdominal, esa sensación de náuseas que a veces llega al vómito, esa sensación de hinchazón también se percibe, ¿no? Esa sensación de plenitud o distensión abdominal. Puede haber indigestión y puede haber gases. La ictericia también. Esa coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. Ese es un indicativo, ¿no? De que sí, hay obstrucción en los conductos biliares. Se presenta la fiebre, se presenta la escalofría. Esto es si hay una infección secundaria. Sí, lo que llamamos colangitis. O sea, puede haber una infección. Hay cambios en el color de las heces y la orina. Las heces se visualizan de color pálido o color arcilloso. La orina también se oscurece, ¿no? similar a un refresco de cola. No sé si oscurece, negrece. Es que tenemos esta situación, este problema. Ahora puede haber la sensación de pulsación o latidos en el abdomen que estamos reescribiendo. La indigestión que también puede cronificarse si no tenemos el problema. Esa sensación de malestar persistente después de las comidas. incluso puede haber acidez, puede haber reflujo. La persona ya no quiere comer, o sea, se le va el apetito. ¿Por qué razón? Porque siente mucho malestar intestinal y no quiere pasar por eso otra vez. Entonces, prefiere elegir pues no comer. Entonces, se le va el apetito, decimos. Todo esto es muy importante. También mencionamos la disfunción del esfínter de Odi. Es el esfínter que regula el flujo de bilis, pero también regula los jugos pancreáticos que van hacia el intestino delgado. Causa dolor cuando hay una disfunción del esfínter de Odi. Así es de que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Los latidos biliosos que también decimos son espasmos biliares. Son problemas relacionados con la vesícula biliar, con los conductos biliares o con el hígado. Lo decimos. Es un problema en el sistema hepatobiliar. Las causas, cálculos, ¿no? Así que aquí tenemos que agregar a la formulación plantas que sean de acción litotríptica. Quiere decir para que desbarate los cálculos los fraccione. ¿Sí? O los diluya, también diluye. porque principalmente en las personas estas piedras en la vesícula biliar están compuestas de colesterol o bilirrubina. Así que con las plantas apropiadas sí logramos desaparecerlas. Puede haber una colesistitis, o sea, inflamación de la vesícula biliar. Porque se obstruye el conducto entonces se inflama la vesícula. un taponamiento, ¿no? Eso ya nos da fiebre, nos da náuseas. El dolor abdominal se vuelve muy severo. Puede ser que sea una colangitis lo que está provocando la situación. O sea, una infección de los conductos biliares. Están obstruidos, no drena, entonces ¿qué pasa? Que hay infección porque se está dejando ahí estancado el líquido bilial y por lo tanto es cuando las infecciones o los gérmenes colonizan o prosperan bastante. La infección se da entonces más rápido. Ahora, también puede ser que la persona tenga hepatitis, ¿no? Eso afecta la producción y flujo de bilis. Hay varias hepatitis, ¿no? Son virales, pueden ser virales. La A, la B, la C, etc. También hay que tener cuidado porque a veces la persona consume alcohol en exceso. Medicamentos en exceso, sí, también. Ya la persona ni se acuerda para qué lo está tomando pero como que se siente falsamente protegida o no sé qué pasa, ¿no? De pronto uno agarra ese tipo ¿qué será? de inseguridad que hace que uno esté tomando lo que ni sabemos si nos va a hacer provecho. Lo que sí es seguro es que si no están prescritas no hace años, apenas recién, definitivamente nos van a causar un problema porque no están prescritas, o sea, no obedecen a un tratamiento sino a una costumbre. sí, son de empleo delicado, por supuesto. A pie de rey lo que diga la receta. A veces queda, ya no hay que seguirle, cuando es salopatía no hay que seguirle. Se dijo tantas y sobran algunas no, pues se van para otro lado, se van a donación o a destrucción. No hay que seguirlas tomando para decir erróneamente pues que para no desperdiciar, no, no, no. Eso es en la comida, en los fármacos, no, ni uno más. Bueno, pues vamos al corto. Bien, pues estamos platicando acerca de latidos biliosos, espasmos, biliares. Muy importante, ¿no? Cuidarse. Luego la persona tiene mucho sufrimiento, mucha molestia, mucho dolor, postración, a veces no se puede levantar de cama de tanto dolor, está ahí tendida la persona esperando que se le quite y bueno, tarda, ¿no? Porque de razón, porque no necesitan un tratamiento que sea muy efectivo. Las plantas son un tratamiento muy eficaz para atender este tipo de problemas de salud. Claro, hay factores de riesgo, ¿no? Que hay que evitar, ahí tiene uno que participar, por ejemplo, en la dieta. Dietas altas en grasas y colesterol pueden aumentar el riesgo de formación de cálculos biliares. Por eso es que, aparte de que aumenta de peso y amenazan la circulación sanguínea, las grasas y el colesterol, pues aparte es material para formar cálculos biliares y esos cálculos biliares son las piedras. Tienen que transitar por conductos biliares que a veces taponan, ¿sí? detienen el flujo de la virus porque ya no drena y ahí el problema causa bastante dolor, ¿no? Esos espasmos causan mucha postración. El peso corporal también es un factor que hay que atender. Mientras más peso corporal tengamos en nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, pues significa que vamos a formar más cálculos. Ahora, también tiene que ver la edad y el sexo, ¿no? Las mujeres, especialmente las mayores de 40 años, tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares debido a que a los efectos de las hormonas estrogénicas. También cuando hay antecedentes familiares hay que indagar, ¿no? Tener familiares cercanos con problemas biliares, pues sí, no solamente el riesgo. Las enfermedades metabólicas también las llave cuando no tienen diabetes y enfermedades de metabolismo de los límpidos pueden aumentar el riesgo de problemas biliares. También cuando uno hace dietas muy estrictas, muy violentas, muy peligrosas, que porque van a ir a la playa, que porque alguien se va a casar y que para que quede bien el vestido se ponen poquitos días para bajar de peso y es muy restrictiva. su dieta, su dieta, su dieta, eso no está bien. Hay que hacerlo paulatinamente, de forma violenta, las dietas muy bajas en calorías o la pérdida de peso rápida desencadenan la formación de cálculos biliares. Entonces, mejor como prevención, una dieta saludable, mejor, ¿no? Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, en grãos integrals. Hay que evitar comidas ricas en grasas y colesterol. Sí, hay que hacer ejercicio. Hay que mantenerse activo para ayudar a controlar el peso corporal. Tiene que evitar la obesidad y mantener el peso saludable. Hay que estarse monitoreando, ¿no? Algunos chequeos regulares, sobre todo si tienen factores de riesgo para problemas biliares, hay que estarse chequeando. Ocasiona deterioros, también hay que tener cuidado. Bueno, está con nosotros Vero Félix, sabemos que es una experta herbolaria, muy conocedora de la medicina tradicional, muy buena para hacer fórmulas herbares y magistrales. Está con nosotros, así que le damos la palabra. Adelante y bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues hay muchas plantas que podemos utilizar para atender pues padecimientos que tienen que ver con la vesícula y bueno, pues también por el hígado y el estómago y demás. Entonces, podemos ayudarnos con plantas para atender todo este tipo de casos. Sabemos que la bilis pues es esencial para que la digestión pues pueda tener una buena almacenamiento de vitaminas y todo, pero la bilis pues también ayuda para que tenga una buena digestión de grasas, para eliminar también toxinas del organismo, sobre todo cuando los glóbulos rojos ya están desgastados y bueno, varias toxinas que pues también vamos generando por medio de la alimentación. La bilis pues se produce en el hígado y se almacena en la vesícula, pero muchas de las veces bueno, tenemos muchos problemas como el reflujo biliar que va hacia el esófago. Ese ácido del estómago pues puede provocar ese reflujo y bueno, pues puede provocar pues graves daños ya en el esófago. Hay una válvula que normalmente pues se abre y se cierra y no deja que el alimento pase y bueno, pues los ácidos que están en el estómago pero pues si llega a ocasionar problemas esa válvula pues ya no funciona correctamente y por eso es que el ácido puede llegar hacia la garganta, quema y todo el tiempo tienen que estar sentados al momento de que la persona quiere dormir pues no lo puede hacer porque el ácido les perjudica bastante o sienten que se ahogan. Eso les pasa mucho a las personas que tienen esófago de barred o también pues problemas que ya tienen con la vesícula biliar entonces vamos a buscar plantas que ayuden a tener este padecimiento ya que al momento de que no se trata a tiempo esto pasa que bueno pues la persona puede provocarse grave daño y también puede ocasionar pues un cáncer de esófago y esto puede provocar pues ya muchos daños entonces hay que tratarse no hay que aprender a vivir ya con ese reflujo porque hay muchas personas que pues ya se les hace una forma normal cuando no debería de ser y cuando ya se tiene ese padecimiento o ese síntoma hay que tratarse porque le vuelvo a comentar es un factor por el cual puede tener pues un cáncer un cáncer de estómago un cáncer de esófago y bueno pues ya son graves daños cuando ya se tiene este tipo de de síntomas entonces es muy importante también que se atienda a tiempo en este tipo de padecimientos ya que también pues no hay que confundirlo siempre que tiene reflujo hay que checarse porque hay veces que el reflujo lo asocian a que tienen gastritis cuando hay veces que no es una gastritis sino cálculos biliares entonces hay que tener cuidado con eso siempre que se tenga reflujo constante hay que ver si nada más es algún problema del esófago del estómago o pues ya llega a tener cálculos biliares entonces estas dos cosas hay que tratarla siempre para que pues usted no tenga afectación y con qué planta vamos a utilizar para este tipo de padecimientos hay que ocupar la quina roja una de las excelentes plantas para atender problemas del esófago y también de la bilis inclusive si ya tiene cálculos biliares puede utilizar esta planta ya que es excelente para que ayude a atender todo ese tipo de padecimientos deshace los cálculos ayuda a atender el reflujo si se tiene también alguna bacteria pues esta planta lo atiende muy bien fíjense que la herbolaria pues es excelente porque hay muchas plantas como la quina roja que puede atender bacterias puede atender virus y también hongos y esta es una de las plantas que podemos tener y que atender toda esa gama de padecimientos entonces ocupamos la quina roja para ese tipo de casos muchas veces hemos escuchado también del helicobacter pylori que es la que ocasiona esta bacteria que ocasiona pues ya síntomas de la gastritis en su mayoría de casos entonces podemos hacer el uso de esta planta para atender ese padecimiento también es muy buena para cuando se tiene la malaria que muchas de las veces en los lugares donde hay temperaturas altas y que llega a haber pues estancamiento de agua y que hay pues ese mosquito que puede provocar pues esta malaria este parásito que se tiene ya en el organismo y que los huevecillos se pueden ir añadiendo ya en el hígado cuando la persona llega a tener ya este tipo de enfermedad y bueno pues por eso ocasiona pues ya muchos síntomas en la mayoría de personas que pueden tener anemia pueden tener pues sangre en ases escalofríos sudoraciones constantes por la misma temperatura alta que llega a tener la persona pues llega a tener convulsiones dolor de cabeza hitericia el dolor muscular entonces cuando ya se tiene este padecimiento que es la malaria pues podemos ocupar la quina roja para atenderlos muy bien como bien ya le decía es excelente para atender también pues hongos hay una enfermedad que se llama aspergilosis este tipo de infección es una respuesta alérgica a los hongos las personas que llegan a tener esta enfermedad de este hongo que es la aspergilosis pues puede desencadenar pues muchos padecimientos en vías respiratorias pues tienen esta alergia a este hongo y bueno puede desencadenar por muchos síntomas tos con sangre fiebre pueden tener también pérdida de pesos en alguna razón alguna también para llegar a tener bastante tos se puede confundir por una tuberculosis o un absceso pulmonar entonces que hay que estarse checando porque hay veces que este hongo es el que ocasiona pues muchos de estos síntomas a nivel respiratorio entonces podemos usar la quina roja para tener pues este tipo de padecimientos y así mismo para que usted pues se puede curar de todo esto al pie de atleta la mayoría de las personas llegan a tener ya desde que le dé comezón o que empiezan a tener también pues mucha sudoración en la planta de los pies haga pediluvios sus pies se lo van a agradecer porque muchas de las veces pues no tratamos pues de estas partes de nuestro cuerpo y pues eso va a ayudar a que usted también se relaje entonces puede hacer pediluvios para atender el pie de atleta las uñas que tienen hongos es excelente esta planta la quina roja para atender pues muchos de estos padecimientos Rodrigo vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos no se olvide solicitar su fórmula herbal pero aprovechando nos beneficia mucho para no perder tiempo que usted nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula que usted pidió una vez que ya se terminó de elaborar para que la reciba pronto entonces sí bien entonces por otro lado elaboramos nosotros en el transcurso del programa una fórmula herbal esta fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted si visita la página ahí encuentra la fórmula junto con otras más que vamos ahí acumulando para que si necesita alguna pues la busque ahí está si le quiere reenviar a alguien está bien a través de la plataforma se puede o bien si quiere adquirirla directamente en la tienda en línea también es posible con la gran ventaja de que le llega pronto hasta las puertas de su hogar y también otra ventaja de que el envío o el flete no tiene costo así que conviene ahora le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx recuerde www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escucharnos por Spotify y por iBooks con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud también puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bueno aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa nueva ubicación recuerdo ubicación avenida Tlahuac número 19 colonia Los Cipreses casi esquina con Hermitextapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro Atlalirco correspondencia de la línea 8 y línea 12 esto es en Alcaldextapalapa teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí es en Xochimilco tienda autorizada también avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc queda a dos cuadras de la estación de Trenge la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 también en la ciudad de México centro de la Cestoría Volaria esto es en la Merced en avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro de estación Merced de Cuadrimedia teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec Estado de México le doy la dirección en Ecatepec avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango también tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso esto es Estado de México tienda en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Moreros frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda o la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex donde está el metro Cuauhtémoc ahí se encuentra esa plaza dirección avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja frente al área de alimentos el teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc bien momento ya de elaborar nuestra formulación para latidos biliosos o espasmos biliares signos y síntomas para identificar el padecimiento plenamente pues se presenta dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen que puede irradiar hacia la espalda o el hombro derecho este dolor es agudo e intermitente claro puede empeorar después de comer comidas grasosas la persona percibe náuseas y en ocasiones llega al vómito hay hinchazón indigestión crónica y se llega a perder el apetito se presenta la ictericia que es sabemos la coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos también hay cambios en el color de las heces se vuelven pálidas o arcillosas también cambios en la coloración de la orina se vuelve oscura presencia de fiebre y los escalofríos sensación de pulsación o latido lo que percibe bien hagamos la fórmula entonces son las siguientes plantas anotamos meliloto muicle acitrón de uña dólar guareque quina roja nuevamente meliloto muicle acitrón de uña dólar guareque quina roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos o cápsulas anotamos glutamina con coral japonés trébola amarillo linaza iscate otra vez glutamina con coral trébola amarillo linaza iscate de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora el elixir adicional es el elixir que contiene malungay el elixir que contiene malungay su clave es 1813 clave 1813 elixir con malungay se toma se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos al día un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma diariamente diariamente se toma el elixir con malungay bien vamos al corte regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a elaborar fórmulas servales fórmulas para las personas que nos están ya marcando vía telefónica iniciamos buenas tardes con quien hablo mi nombre es Manuel Pacheco Espinoza el problema es que tengo un alto nivel de azúcar de doscientos doscientos diez y dicen que es prediabetes no tengo ningún síntoma de que mucha sed que ir constantemente al baño que fatiga pérdida de peso no tengo ninguno de los síntomas otra cosa que yo creo que es por la edad porque tengo setenta y seis años uno setenta y siete de estatura algunas manchas en la cara y una uña del pie se me puso negra eso es todo pero es la uña ¿verdad? sí ¿no es el dedo? no, no, no nada más es la uña ajá ¿no recuerdas haberte la golpeado? no, para nada bueno entonces sin síntomas pero sí se registra que hay una elevación de glucosa sí bueno pues con eso nos guiamos claro que sí a ver vamos a ver anotamos lo siguiente utilizamos cardo rojo hierba del ángel chaparro amargoso cúrcuma sañate guaje cereal bueno entonces fue lo siguiente cardo rojo hierba del ángel chaparro amargoso cúrcuma sañate guaje cereal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y se toma antes de cada alimento suplemento ahora utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina borraja con prímula necesitamos también ácido oleico con vitamina B12 rosa mosqueta mencionamos entonces las cápsulas espirulina borraja con prímula ácido oleico con vitamina B12 rosa mosqueta de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con el señor Martín Pérez bien adelante te escucho mire yo soy diabético tengo el azúcar a 300 lo mismo que me traigo a 200 ya llevo 6 años de diabético estoy tomando la morfina una en la mañana y una en la noche me ponen 35 de insulina en la mañana y tengo un honguito en uno de mis dedos el colesterol lo traigo alto colesterol alto también elevados ¿verdad? los triglicéridos ¿qué más? el hígado grado ¿qué edad tienes? también de repente pierdo la vista ¿la vista? o sea se te borra espontáneamente y regresa sí se me borra sí de repente me borra hubo un tiempo hubo un tiempo que no veía nada no veía nada veía la silueta pero no sabía quién era pues no veía no alcanzaba sí no distinguías bueno ¿qué edad tienes? 61 años ¿peso? ¿cuánto? ¿cuántos kilos de peso? ah, peso 74 kilos bueno entonces con esto te hago tu fórmula vamos anotando que vamos a ocupar para esta formulación utilizamos lo siguiente utilizamos galusa utilizamos caña fístula tila de trompillo espina de burro hoja de mango jaden acahual vamos a mencionar otra vez utilizamos galusa caña fístula tila de trompillo espina de burro hoja de mango jaden acahual dejamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento también vamos con suplementos vamos viendo que vamos a ocupar té verde ajo con vitamina E sábila o sea aceite de sábila ornitina con picolinato mencionamos de nuevo té verde ajo con vitamina E aceite de sábila ornitina con picolinato de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? Rosario García Rosario adelante te escucho dime ay le quería preguntarle si este paciente que tenemos aquí en la casa es mi esposa y tiene tratamiento para una de las arterias que dicen que tiene tapada que ya van a hacerle cateterizarlo pero él dijo que no hace dos años de eso y ya últimamente le hicieron un electrocardiograma que le consultan y le hacen uno y dijo al doctor que estaba haciendo pausa a su arminia que él está y estaba dando el metropolol media por la mañana media la noche cuatro vasatinas de treinta por la noche una así una por el día de cien pero ella me dijo que compre la normal la protección porque no hay de cien quiere que compre la normal de cien para darle la mitad para tenerlo más anticoagulado yo pues quería decir había un tratamiento de natural que le sirviera o que lo curara o que lo mejorara bueno así lo podemos hacer claro vamos a anotar su tratamiento para que sea atendido con hervularia anotamos entonces utilizamos rosa de china hierba de la gracia utilizamos también chaga cocolmex flor cónica encina de mar entonces rosa de china hierba de la gracia chaga cocolmex flor cónica encina de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso como agua de uso es correcto bien suplementos isoleucina isoleucina con jantiax isoleucina con jantiax la estoy repitiendo entonces esa es una utilizamos también albajaque coenzima Q10 con citicolina aceites de linaza omega 3 y vitamina C mencionamos de nuevo isoleucina con jantiax albajaque coenzima Q10 con citicolina aceite de linaza omega 3 y vitamina C pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando entonces acerca de cuando hay latido latido vilioso espasmo vilioso entonces pues habrá que utilizar buenos recursos en herbolaria cuáles serían las acciones terapéuticas que vamos a emplear aquí bueno primero que nada los espasmos puede haber infección claro pero primero que nada el espasmo hay que suavizar ese jalón que provoca dolor cólico molestia fuerte hay que tonificar utilizando amargos porque obviamente no está fluyendo la virus entonces tenemos que hacer mejoras digestivas en tanto recuperamos la función biliar tónicos amargos en la formulación para que no siga inflamándose el intestino la digestión sea mejorada todo transite acorde con la función tenemos que reducir la inflamación plantas antiflogísticas hay que utilizar plantas litotrípticas que son aquellas que desbaratan cálculos obstrucciones estapan bien las vías biliares puede haber lodo puede haber arenilla pero puede haber piedras pueden ser muchas pueden llenar el saquito de la vesícula hay que utilizar en esta fórmula también plantas con esta característica desbaratadoras de cálculos plantas antisépticas para que no haya infección generalmente es bacteriana pero todo lo estancado puede provocar que en esa región se genere una infección o sea que las bacterias que están ahí proliferen colonicen y entonces hace una infección muy fuerte también pues hay que atender el cólico el dolor el espasmo con analgésicos estomacales son plantas que aparte tienen una función muy importante son depurativas suavizan pues las mucosas suavizan también las fibras que están contraídas o funcionan es muy importante aquí en esta fórmula entonces ya con esto hacemos la elección de las plantas de acuerdo a estas actividades terapéuticas y así es como se logran las fórmulas que sean efectivas y certeras conociendo bien el padecimiento pues ya nos vamos ya platicamos ya nos vamos entonces nos despedimos con una frase de la tribu Arapajo todas las plantas son nuestros hermanos y hermanas nos hablan y si escuchamos podemos oírlas bien hasta luego desde luego también Vero Félix gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos hasta luego a todos y nos vemos pronto este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación